La Basteri, madre del sol Una televisora de Miami El proceso fue abierto por Ivana y Flavia Basteri ante la justicia argentina en un primer intento legal que se conoce para dar con el paradero de Marcela Basteri, quien nació en 1946 en Carrara, Italia, a quien no se sabe su suerte El abogado Martín Francolini, representante de las presuntas familiares del cantante, y cuyo fallecido padre era hermano de Marcela, dijo que presentaron una denuncia penal en Argentina por violación de paradero y su desaparición, por lo que la Fiscalía de Buenos Aires adelanta una investigación Ivana y Flavia buscan obtener muestras de ADN de una mujer que era indigente, identificada como Honorina Montes y que se encuentra en el Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Aurelio Moyano de Buenos Aires, cuyo parecido con Marcela y Ferrucio, hermano de la italiana, es grande El abogado, señaló que se han presentado ante la Fiscalía fotos familiares, signos vitales, señas particulares, así como partida de nacimiento de Ferrucio, entre otros documentos que acrediten un lazo consanguíneo que permitan reclamar a la mujer en caso de que se trate de Marcela Aparte, esperan informes del Ministerio de Migraciones sobre las entradas y salidas de esta señora del país y de Marcela para saber si la madre del cantante entró en Argentina y determinar cuánto tiempo se quedó Franco Lini señaló que la justicia ha impuesto una medida cautelar a un canal de televisión para no acercarse al hospital, pero dijo que ellos ya han tenido acceso al expediente del indigente Ivana y Flavia aseguraron que no descansarán hasta saber si esta mujer es Marcela Basteri En los últimos meses, la vida privada de Luis Miguel, así como su relación con sus familiares ha estado en boca de todos gracias a la serie sobre su vida Producida por Netflix y protagonizada por Diego Boneta, el show demostró ser un éxito, alcanzando casi medio millón de personas por episodio Con información de Aristegui Noticias precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Suscríbete al canal!